Ja, 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 ja Esto es Bambos Quiero revivir la pasión que ayer mostrábamos delante de la gente Como nos abrazábamos, como me acariciabas, la cara lentamente, sí Dame una oportunidad de gozar tus besos, tus caricias, les extraño Y en tu cárcel vivo preso, dame otra oportunidad, ya sabes que yo soy de ti No lo pienses con ese amor que estoy harto de sufrir Que te necesito y hasta pensando en morir Y tan bellas te castigo, no te aportes de dormir Yo no me olvido de ti, te llevo mis pensamientos Eres tú mi vida, mía, la que quiero más a ella En verdad me he dado cuenta que tú vales más que es Revivándose la locura tan divina del amor De sacarme de esta cárcel, de esta cárcel del dolor Dame tus suaves besos que me llenan de amor Y todas tus caricias yo me siento compasión Si solo tú supieras que yo muero por tus besos Y roce de tus labios y tu suave piel Vas a sentir preso En la cárcel del dolor Banda Poder juntos por la yerba, caminar bajo la lluvia Montar juntos el caballo que perdamos la curzura Como hacíamos ayer, aquellas mañanitas de amor Dame una oportunidad De gozar tus besos, tus caricias Les extraño y en tu cárcel vivo Pero eso dame otra oportunidad Ya sabes que yo soy de ti No lo pienses, dulce amor, que estoy harto de sufrir Mira que te necesito, ya estás pensando en morir Y tan bellas te castigo, no te aportes de tormento Yo no me olvido de ti, te llevo mis pensamientos Eres tú mi vida mía, la que quiero más allá En verdad me he dado cuenta que tú vayas más que es Baby vamos la locura tan divina del amor Y en sacarme de esta cárcel Y en esta cárcel del dolor Dame tus suaves besos que me llaman de amor Y toda su caricias y un asiento con pasión Si solo tú supieras que yo muero por tus besos El roce de tus labios y tu suave piel Y en la cárcel del dolor Y en la cárcel del dolor De cada momento Y en la cárcel del dolor 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 Gracias.